...sino que quiero políticos responsables, que por sí solos sepan que si hay un diputado trucho tienen que decidir y juzgarlo, que si hay un gate, dos o tres, tienen que también decidir y juzgar, y que si va a haber 237 esperpentos en la justicia, tienen que investigar. Solo eso. Señora, ¿un nombre? Clara Martiré, ama de casa y martiría pública, y creo que la conclusión que saqué con todo lo que he oído es que la corrupción se facilita mucho por la gente que ocupan los puestos claves del manejo de la política. Esos puestos son elegidos a dedo en las elecciones internas de los partidos y no de la gente. La diputada Piccinini dijo que necesitaba humanizar a los legisladores porque no salían de la gente. Eso entendí yo. Ella misma lo declaró. Es decir, ella está reconociendo que ellos no salen de la gente, sino que son elegidos por otras personas, no son el pueblo. A ver si voy haciendo la síntesis rápida. Usted dijo, más vale, que la gente que tiene que controlar, tiene que controlar de veras. Esto sería un poco, ya sean diputados o jueces o lo que sean. Usted, señora, que en realidad lo que tendríamos que tener es legisladores o gobernantes más representativos de la gente y no de las internas partidarias. Exacto. Porque ahí es donde salen los aventureros que después entran en las componendas. Muchas gracias, señor. Mi nombre es Claudio Bollén. Soy senadorista. Mi opinión es, primero, en relación a lo que dijo Moreno Campos, me parece muy importante, un mecanismo directo de la gente poder presionar a los senadores. Lamentablemente, la comisión de acuerdos es una comisión administrativa, por eso es tan flaquito el formulario. No es una comisión política, no decide. Simplemente da un acuerdo administrativo. O sea, le bajan las líneas del Poder Ejecutivo y eso es lo que acuerda. Habrá que hacer mucha presión en ese punto. Y, segundo, me preocupa, y es una preocupación, porque hay una lógica, digamos, desde el poder político, que no es ingenuo, una lógica de la corrupción. Digamos, una lógica que hace que los organismos de control, digamos, republicanos, se vayan cercenando, se vayan limitando. Y, por lo tanto, no haber organismo de control, no hay posibilidad de dar, digamos, respuesta a la pregunta que toda la gente se hace. Dice, ¿qué hacemos frente a la corrupción? Pero no sabemos responder, digamos, a ese qué hacemos y cómo lo hacemos, porque no existen los canales y los van cerrando los canales. Entonces, yo creo que hay que tener muy presente que hay una lógica de la corrupción, que hay un poder, digamos, que lo tiene claro, y que incluso hay un vaciamiento de sentido de la palabra corrupción. Se habla de corrupción, y quiero agregar nada más que este vaciamiento de sentido hace que ya la corrupción sea una palabra gastada. La gente no asocia corrupción con robo, con coima, sino corrupción es una palabra más. Es como, diría yo, digamos, como una película pornográfica. De tanto verla, de tanto verla, no pasa absolutamente nada. Y con la corrupción pasa algo así. Yo creo que usted lo que está marcando, si interpreto bien, es que cuando no se controla, que es lo que usted pedía, ¿no es cierto?, eso no es inocente. Exactamente. Es un poco de su humedad. Sin ninguna duda. Señor. Digo señor, pero joven. Señor, ya, a ver. Mi nombre es Néstor Baragli, tengo 25 años y soy abogado. Primeramente quería decir que yo vine con la mente abierta, pero una persona que ha vivido y nacido en la Argentina, creo que no puede estar con la mente abierta con respecto a la corrupción, porque todos tenemos preconceptos, y conceptos, sobre todo si tenemos la costumbre de pensar. Segundo punto. Hay un llamado que dijo echar leña al fuego. Esa es una típica costumbre argentina, el denostar, el descalificar a los denunciantes. Entonces, en una época a Lisandro de la Torre se le dijo viejo impotente, hoy al senador Gas se le dice viejo gagá, la palabra es viejo gagá. A Verbisky se le dice montonero, que por otra parte cosa que él nunca niega. Y a usted se le dice que echa leña al fuego. Entonces, esta costumbre de descalificar... Bueno, al lado de las otras calificaciones estoy casi honrado, le diría. Ah, zafo. Es bastante bien. Esta costumbre de descalificar denunciantes me parece terrible a la sociedad argentina. Finalmente, me gustaría saber si muchos de los funcionarios argentinos resistirían un análisis a fondo de su patrimonio, como está haciendo color de melo. Yo creo que no. Las recientes denuncias que se han hecho sobre el brigadier Antonietti, con su casa de 900 mil dólares, y sobre Fernando Galmarini, con su casa de un millón de dólares, esto no estoy haciendo una denuncia pública. Simplemente repito lo que dicen los medios, no me consta. Ahora, me parece que ellos deberían defenderse evidentemente ante la justicia, cosa que nunca hacen. Y todos los funcionarios que están en el libro de Barbisky también deberían defenderse ante la justicia. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora. Yo soy Mariana Spangenberg, tengo un centro de estudios políticos y un programa de radio que está conducido por algunos de los jóvenes que están acá. Yo creo que toda la sociedad argentina está contaminada por el tema de la corrupción. Es una red que ha penetrado en todo el cuerpo social. Lo que pasa es que a veces los ciudadanos, como dice Néstor, que hemos sido formados durante casi 60 años de gobiernos de facto que hemos vivido fuera de la ley, solamente reconocemos aquellos actos de corrupción de trazos gruesos. Millones de dólares, un diputado, un ministro. Somos incapaces de ver la pequeña corrupción cotidiana de la cual todos somos partícipes. Ahora, ¿no cree usted que, por eso el ejemplo brasileño, es de alguna manera que las instituciones, cuando uno quiere que funcionen, funcionan? Sí, pero además las instituciones funcionan, pero uno pone la institución, como si fuese el otro. La institución tiene que ser uno. Es ella. La institución es ella. La institución es uno. Entonces coincido con el doctor Moreno Campos, donde tiene que haber contraloros permanentemente. Y la gente tiene que aprender a utilizarlos, no el otro. Yo tengo que controlar, yo tengo que ser parte ejecutiva, apasionadamente en este mundo que estamos viviendo. Porque nosotros estamos aprendiendo. Yo lo que digo en este momento, no lo hubiese dicho hace 8 o 10 años. Yo era una ciudadana que vivió los 60 años, digo viernes de facto, aunque no tengo 60 años, pero toda esa herencia de la cultura, de la vida... Es decir, lo que usted dice es que estamos cambiando. Estamos cambiando. Y creo que estamos cambiando, pero tenemos que saber también que todo lo que hemos reflexionado acá sobre el tema de la corrupción, tenemos que pensar que no solamente la corrupción es una cosa que está dentro de la forma jurídica. Está también dentro de lo que se puede objetar desde la moral y desde la ética. Tenemos que ser finos para poder dilucidar esos términos. Y además me gustaría terminar esto diciendo que no solamente la corrupción viene desde el otro. Viene desde el Estado y también desde la libertad y desde la democracia. Queremos Glassnot, todos acá. Transparencia en las privatizaciones, transparencia en todo. Pero para eso quisiera saber si realmente podemos contar con este discurso esquizofrénico que nos mandan desde el gobierno, desde el poder. Que por un lado se acusa de la corrupción y vemos que hay fenómenos permanentes de retención a lo que sea la libertad, a lo que sean las elecciones de los jueces, el tema guardaporma, el bioma gate, etcétera, etcétera. Todos lo conocemos. Es un discurso realmente esquizofrénico y tenemos un psicoanalista que podrá aclarar lo que es. Nada más. Bueno, usted me preguntó, porque yo le voy a hacer una confesión. A cada uno le dije, mire, como tenemos poco tiempo, siempre pasa, tienen un minuto. La señora preguntó, ¿cuánto es un minuto? Claro, no sirve. Entonces yo le voy a decir, mire, es menos de lo que usted habló. No, es que menos. Señor. Mi nombre es Fernando Rivarri, yo soy psicólogo y soy director de la revista Sonerógena, que se especializa en psicoanálisis y ciencias sociales. Me parece que la gran pregunta que circuló todo el programa es, ¿qué hacer contra la corrupción o eventualmente cómo fortalecer la democracia? Son las dos caras de la preocupación. Creo que lo que surge del programa es que la democracia como sistema, como régimen, tiene dos polos, dicho a grandes rasgos. Un polo que es burocrático, que tiende al poder por el poder y que tiende a producir corrupción. Y otro polo que tiene que ver con la participación popular y donde Brasil, creo que da un ejemplo, la historia enseña cómo combatir la corrupción y creo que la fiesta que está produciendo actualmente en Brasil da una respuesta. Es como si gritaran, pudimos. Algo así. Yo creo que la corrupción, por lo menos en el tercer mundo, es producto de la suma del capitalismo salvaje y una democracia formal. El único antínoto conocido en la historia de la humanidad contra la corrupción es la movilización popular. Muchas gracias, señor. Mi nombre es Roberto de Miquel y soy abogado. Quería destacar tal vez el panel donde estuvieron Rukav, Yoma y la diputada Piccinini para hacerles como una pregunta. ¿Alguna vez si alguien dio una coima, obtuvo un recibo, no es como los demás delitos. Esto es algo muy particular. Es furtivo. La doctrina dice que es un delito típicamente furtivo. Claro. Y, digamos, si esto sale a la luz, efectivamente todos nos asombramos y lo desconocemos. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia que yo veo? Que entonces lo importante es prevenir. Porque una vez que estos hechos ocurren, las consecuencias son muy graves. Y no se puede volver atrás. Es muy difícil recuperar esos fondos. Es muy difícil corregir las obras públicas que se hicieron mal, las privatorias. Esto es muy difícil. Porque además hay malas decisiones por corrupción. Se le da a la obra al que no debía haberse le dado, etc. Hay problemas de irracionalidad en esto. Entonces, lo importante es prevenir. Y en cuanto a esto, quiero combinar dos cosas que se dijeron en el último bloque. La idea de Escudé con la idea de Moreno Campo. La idea de Escudé es apoyemos al hombre honesto y al hombre correcto, al hombre ético y a los valores positivos. Y esto es muy importante. Pero, en parte, atrás de la idea de Moreno Campo hay algo que me suena a una frase de Poe. Porque es, tengamos sistemas para que aún los malos gobernantes no provoquen demasiado daño. Y creo que atrás de esto estamos nosotros, somos los ciudadanos. A ver si lo sintetizo. Exaltemos y estimulemos a los buenos y prevengámonos contra los malos. A través de un sistema que es un sistema de participación y de control de los ciudadanos del poder. ¿Y los señoritos o señora? Señora. Señora, joven señora. Mi nombre es Astrid Piquelny, soy licenciada en Ciencia Política y tengo un programa de radio. Creo que quiero agregar y comparto el tema del doble discurso y la esquizofrenia del doble discurso que viene desde el poder, desde los que están en el poder y dicen que combaten la corrupción pero surgen como manantiales denuncias de corrupción. El otro punto que quería remarcar es cuántos y quiénes estarían involucrados. ¿Se podría llegar al fondo de todo esto? Tengo la sensación de que a veces nos venden como una ficción, una ilusión. Creamos una comisión para investigar. ¿Se están haciendo verdaderamente cosas? La pregunta sería, ¿la comisión es creada para investigar o para calmar los que piden la investigación? Para dejarnos tranquilos.